He bajado de peso, sí o no, vota en los comentarios y yo te voy a confirmar porque la que más sabe y la que realmente sabe, ¿verdad? Pues soy yo la que me pongo las ropas y sé si está más ajustado, más suelta, así que déjame saber en los comentarios si quieres que te comparta algunos de mis secretos shoppingistas para estar así, eh, 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 eh y ustedes saben que yo me siento igual de feliz, igual de segura, igual de, eh, de realizada, satisfecha, plena, aunque tenga libras de más pero, este, obviamente la pandemia, ustedes deben haber visto que yo me inflé más de la cuenta, yo soy voluptuosa, no soy súper delgada este es mi cuerpo, miren, natural, orgánica, y les debo decir que, sí, en la pandemia yo aumenté de peso y se me notaban mucho los cachetes, los ojos se me veían más achinados, el cuello, y muchos me han preguntado que qué he estado haciendo ustedes se han dado cuenta de la diferencia, sí o no, voten en los comentarios, déjenme saber si quieren que les diga qué es lo que he hecho, y no, no se trata de decirle, te traigo esta promoción, de este producto, y de este, y de este no, es que, te voy a decir la verdad, todo comenzó aquí, y aquí, y después, sí, tengo otras herramientas externas que he tenido así que si quieres que te diga, chirirín, vota, vota, estoy, se me nota el cambio, no se me nota el cambio, ¿sí o no? también me han preguntado que cómo me ha crecido el pelo, porque ya no tengo que ponerme extensiones hola Neidy, hola Michelle, yo sé que tú me habías preguntado, te lo debo, te lo debo, esto es para ti también mira, mira, obviamente, el traje de baño ayuda, vamos a ser claras, porque yo no tengo abdominales ya yo pasé mi etapa de flaca, fit, modelo, y de generarle beneficios a eso, ahora estoy menos flaca, más feliz, y saludable, que es lo más importante de verdad que sí, ¿quieren saber? preparen, pero ver la diferencia, no ver la diferencia, porque no me han dicho si han visto la diferencia o soy yo que mi imaginación, siento que la ropa ya no me aprieta tanto, siento que bajé una talla, soy yo en mi imaginación que me miro en el espejo y me veo más recogida, ¿soy yo en mi imaginación o qué opinan ustedes? cuando yo llegué a Florida yo estaba así, como estoy ahora en la pandemia, en la pandemia, subí ay, el like, espérate ah, ¿sí? ¿quieren saber? espérate, dejemos de la otra, ¿sí? hueva ok, les voy a decir les voy a compartir, porque yo quiero que todas ustedes primero se mejoren desde adentro ok número uno número uno el estrés a mí me hace, mira, subir de peso, porque el estrés provoca que aumente una hormona la insulina, entonces pues eso hace que uno retenga más agua, que uno se inflame, que uno no duerma bien así que número uno, mujeres mías que me siguen, que me ven desde adentro vamos a bajar el estrés vamos a relajarnos más, vamos a vivir más más libres, más felices, más satisfechas vamos a soltar mochilas de compararnos con la otra que si tiene más que yo, tiene menos que yo o que si está logrando más que yo si está logrando menos que yo honestamente todas esas cosas te podrían afectar el estrés el estrés y el estar pasando coraje otra cosa el encierro el estar en cuatro paredes en la pandemia eso, la cortisona gracias Mildred el estar en el encierro en la pandemia en cuatro paredes por eso yo trabajo por cuenta propia porque yo soy como una persona que si me pones en una rutina como un hamster me aumenta el estrés me da ansiedad y estoy pica que pica pica que pica así que todas esas cosas hacen que aumente uno de peso y que uno retenga líquidos y que uno no vaya bien al baño esa es la próxima miren antes yo estaba cuando yo estaba disque de la fin y flaca que estaba en el ejército yo no iba muy bien al baño mi espalda y mis brazos tenían muchas espinitas hoy en día yo no estoy igual de delgada porque ya soy mamá ahora tengo bubis naturales tengo pompa y cadera de todo voluptuosa por todas partes después de que me convertí en mamá mi hija fue mi cirujana pero si les tengo que decir que no tengo la misma cantidad de espinitas en los brazos o en la espalda que tenía antes cuando estaba fit porque antes yo no iba muy bien al baño así que eso es otra cosa hay que ir al baño todos los días a hacer número uno o número dos número uno o número dos todos los días a limpiar a mí me ayuda ¿quieren saber? a mí me ayuda tomar café con sedia y leche de almendra cuando no tengo leche de almendra half and half o la de un porciento de grasa me ayuda mucho otra cosa que he estado haciendo de hecho les puedo hacer una lista normal para que ustedes lo hagan la compra en su supermercado o compren online lo que yo he estado utilizando yo no estoy asociada bueno todo lo que ustedes compren conmigo ustedes saben que está debajo de mí pero yo no soy como que estoy en un equipo de bajar de peso de productos no de todo lo que yo uso les hago la lista si quieren y se los comparto déjenme ponerles el link se lo voy a poner tienen que estar pendientes mis stories ok déjenme ponerles aquí el link y allá yo les voy a poner el azúcar estevia que uso este la leche o sea tomar café en mi caso por la mañana en ayunas me ayuda a ir al baño rapidito otra cosa es agua tibia con limón también agua tibia con limón en la mañanita en ayunas hablando de ayunas yo he estado ayunando haciendo los ayunos intermitentes y me encantan pero demasiado porque yo decía esto si yo estoy verdad cuando al final ya de la pandemia que empezamos a salir un poco más yo decía si yo estoy aquí encerrada y yo no estoy dando los 3 mil o 5 mil pasos que yo daba cuando salía a llevar a la nena a la escuela iba a las tiendas a buscar cosas para ustedes pues para que yo voy a comerme tres comidas tres meriendas más lo que estoy picando empecé a ayunar de forma intermitente pero no empecé de golpe de la noche a la mañana les estoy hablando así como vecina entonces empecé a ayunar un día de la semana pasé la prueba y de momento me da como el alón que te ala te ala ok me aguanté me tomé agüita con limón y el cafecito con la leche de almendra con la leche baja en grasa con el half and half y con el azúcar stevia y y ah me están pidiendo la lista deja ponerte el link para que estés pendiente a mis stories porque voy a poner la lista y te voy a avisar por mis stories de instagram asegúrate de seguirme ya déjame pincharlo aquí y por aquí tienen que ver algunos de ustedes que también han bajado de peso compartan la estrategia desde adentro primero hacia afuera bajar el estrés aumentar la fe bajar el miedo aumentar la fe relacionarse con papá dios la espiritualidad es muy importante para que tú ahorita les dije eso de que el no estar como que poniéndose presiones de más y honestamente la espiritualidad a mi me ha ayudado mucho en ese aspecto porque cuando tú sabes como dios te ve y lo que tú vales para dios honestamente independientemente de si eres católica cristiana si no crees eso es lo que me ha funcionado a mi cuando tú sepas lo que tú vales y lo que tú eres para los ojos de dios no te vas a sentir incompleta que te falta algo insegura este no te vas a sentir así y vas a bajar te vas a tratar con amor no te vas a tratar con coraje con rabia con frustración con indignación con emociones negativas y tóxicas cuando te mires al espejo y realmente yo la mayoría del tiempo he sido así pero obviamente con la pandemia tuve estrés ¿verdad? tuve situaciones de estrés y eso provocó que yo me hinchara después después les haré la historia de por qué yo pasé estrés en la pandemia que gracias a dios no fue nada que ver con mi esposo y con mi hija tenía que ver con el movimiento chopinista pero bueno volviendo entonces a los ayunos intermitentes aproveché ese ¿verdad? un ayuno a la semana pasé la prueba de momento déjame tomarme agüita con limón déjame tomarme el cafecito y no comía hasta las once y media o doce del mediodía y ahí fui practicando hasta que hoy en día ya estoy haciendo mis ayunos tres veces en semana o cuatro veces en semana ¿ok? y no me restrijo de comer rico esa es otra cosa en Puerto Rico cuando yo estaba workaholic ese es el otro extremo de vivir para trabajar y estar en sobrevivencia trabaja que trabaja trabaja que trabaja trabaja que trabaja claro estaba estaba más delgada pero mi salud mental no era la mejor no tenía paz y lo que te cuesta la paz sale muy caro pero si también tenía ayuda de una estrategia con las comidas si quieren que les incluya eso aquí les voy a dejar el link para que estén pendientes a mis stories allá y les voy a confirmar cuando les tenga la listita de todo porque yo buscaba y buscaba Dios mío quien me enviará comidas y quien me conseguirá esto pero que sepan rica y conseguí las mejores adicional unos suplementos de sabes que tú has escuchado que dicen que comas este que tomes perdón aceite de vinagre pues yo también estoy haciendo eso no lo hago todos los días dos veces a la semana o tres veces a la semana porque yo para tomar pastillas no soy la más disciplinada se los digo pero me siento que todo me ha ayudado y me las estoy comiendo unos gomis y saben muy ricas adicional a las multivitaminas estoy tomando prenatales no estoy embarazada pero mi ginecóloga me dijo si estás en edad reproductiva y quisieras tener otro bebé consume multivitaminas prenatales que a veces puede que nos estriñan ah miren su chopenista les está enseñando de todo yo se los dije puede ser que las prenatales nos den estreñimiento por el hierro pero para eso entonces lo intercalamos yo me las como un día así las gomis un día no un día así un día no y voy tomándome mi cafecito en la mañana el ayuno el agüita con limón y al mediodía yo como bien yo como desayuno de almuerzo o vamos a decir brunch en inglés en español desayuno de almuerzo me como mi buena comida con buen sabor y todo luego me como mi merienda me como mi cena feliz de la vida no me estoy muriendo de hambre en la noche porque en la noche honestamente yo como que soy nocturna yo no podría estar en la noche a mi no me funciona hay gente que le funciona a partir de las 6 no como nada a mi no me funciona porque a esa hora es que yo estoy con la nena haciendo tareas y que estoy haciéndole cena a mi familia o mi esposo está haciendo la cena a mi no me funciona entonces yo me como mi cena ahora lo del ayuno intermitente lo empecé a hacer desde que me levantaba a las 6 y 30 no comía nada hasta las 11 y media ok 11 y media a 12 y comía y mi última comida podía ser creo que era hasta 10 horas después si no me equivoco como hasta las 10 de la noche una meriendita la cena como a las 8 así exacto luz a tu ritmo esa es otra cosa tú no estás en competencia con fulana sutana que si la gente ve a JLo JLo la lleva a jorada a mi JLo no me lleva a jorada a mi me inspira JLo porque a mi no me lleva a jorada porque yo no estoy compitiendo con JLo la forma de yo ganarme la vida no es por mi cuerpo principalmente por mi físico ni es porque soy cantante o porque soy que se yo este fashion nada de eso entonces a mi JLo me inspira pero a mi no me lleva a jorada y eso se los digo porque es bien importante la mentalidad todo comienza desde adentro cuando tú estás clara que tú estás en tu propio camino en tu propio lane como dirían en tu propio carril en tu propio si en tu propio camino en tu propio lane tú puedes mirarla al lado y te inspira pero no te lleva a jorada porque tú no estás para superarla a ella o para alcanzarla a ella yo le aplaudo a JLo me inspiro con ella pero yo soy Stephanie Lee la chopinista jaja anyway la cosa es que eh así la salud mental espiritual es lo más importante los ayunos intermitentes eh y los suplementos que he estado utilizando pues si quieren se los voy a compartir una listita desde el azúcar la leche así que y los trajes de baño también miren miren que lindo pero ustedes saben que yo siempre les consigo trajes de baño pero me habían dicho que y se notaba que tenía más papada jajaja y yo como quiera seguí haciendo mis videos porque es que yo no voy a dejar de trabajar por eso tú sabes para que me tumben mi autoestima me tienen que dar muy duro jajaja pero si me ha bajado la papada mira me ha bajado la inflamación yo siempre voy a ser china y cachetona y con la nariz como la tengo me ha crecido el pelo lo tengo más saludable así que todo es salud número uno salud y y lo interno lo externo es complementario ¿qué opinas tú? cuéntame dime déjame saber en los comentarios mira mira y obviamente este traje de baño me queda mira 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 sabes una cosa yo me di cuenta que yo estaba bajando de peso no porque me esté pesando todos los días ese es otro ese es otro de mis secretos si yo me pongo a pesarme todos los días Dios mío eso es como un infierno mental se los digo me da una ansiedad un estrés como un ajoro como la paso mal la paso mal entonces yo tengo que sentir que lo que yo estoy haciendo es parte de mi estilo de vida normal igual que el emprender igual que el trabajar yo lo integro con mi vida ya pero si yo estoy como es disrupting eso para estar ay cuánto bajé hoy no y que la cosa es que tú bajas un día una libra y otro día la subes y si estás en ese sube y baja en esa montaña rusa emocional te vas a decepcionar te va a dar coraje entonces las emociones negativas te pueden provocar estrés y te sube la insulina y vuelves otra vez y estás mira con el rebote a mí me ha funcionado no pesarme y lo que sí me he fijado es en la talla de la ropa ya yo bajé una talla eso dicen que aproximadamente una talla es el equivalente a 10 a 12 libras así que este es el resultado ahora no no me van a ver que no me van a ver matándome para estar flaca no me importa así que que me dicen cuelten cuelten ahí déjame ver Mari Mari no pero Mari tiene ah otra cosa que Mari sabe Mari que está aquí sabe que yo me como yo me tomo mi siesta todos los días y para tomar energía tengo un suplemento que es bajo en azúcar y no estoy asociada con ninguna compañía de que soy distribuidora ni nada yo les voy a compartir variedad de marcas en la lista que les voy a dar en el link que está aquí tienen que estar pinta mis stories este pero acá en Florida mi esposo consiguió unas bebidas que son como energizantes pero son bajas en azúcar son como que como que bastante saludables bastante naturales vienen diferentes sabores y número uno son diuréticos me mandan a orinar estoy eso sí estoy orina que orina orina que orina me dan energía porque honestamente cuando yo me acuesto tarde trabajando y sirviéndoles a ustedes que es cuando más creativa me siento y al otro día tengo que madrugar para llevar para llevar a mi hija a la escuela con mi esposo muchas veces regreso sin energía y me acuesto a dormir otra vez si no es que tengo que dar una mentoría a una de mis clientas ¿verdad? de empresarias etcétera pues me tomo mi siesta me tomo ese suplemento y son como que esos pequeños cambios que uno va haciendo pero como les dije emocional psicológicamente no viene desde el estrés no viene del coraje no viene de la rabia no viene del latigazo psicológico del complejo no viene de ese no viene de ahí viene del amor de que me estoy cuidando de que yo tengo que estar bien para que también yo tengo que estar bien por mí primero y tengo que estar bien después para mi hija para mi esposo me tengo que sentir bien para tú sabes caminar y no fatigarme estar flexible correr scooter también a partir de que lo de la cuestión esta de la pandemia se ha minimizado pues ya no estoy en cuatro paredes como un hamster ahí dando vuelta en el mismo lado que eso a mí es fatal para mí para muchas ahora también me he ido a mirar correr scooter de vez en cuando camino por aquí por donde vivo por el complejo y son esos pequeños cambios ¿qué te parece? y lo bueno de todo es que no lo estoy haciendo pensando en que voy a hacer esto porque quiero bajar 10 libras esta semana nada que ver yo no estoy pensando en bajar las libras yo estoy quiero hacer esto para conectarme con Dios aprovecho y escucho devocionales o escucho música o escucho con música de gimnasio que es bien tú sabes de todo que me suba el ánimo y eso menos flaca más feliz ese slogan es mío lo voy a registrar que nadie me lo coja para hacer dinero y eso esa ha sido mi experiencia ¿qué te parece? y Diana dice así mismo pequeños cambios que se convierten en nuestro estilo de vida así mismo es en y claro que sí todo lo que a mí me funcione o lo que no me funcione eso es lo que yo he hecho toda mi carrera es compartírselos a ustedes lo bueno y lo malo lo positivo y lo negativo lo que aporta lo que suma lo que resta de todo ustedes saben que yo soy bastante abierta en eso así que sé que hablen muy rápido sé que es mucha información puedes volver a ver este video y sobre todo conéctate conmigo sígueme por aquí en mi Instagram para que te pinta los stories porque ahí ya te voy a confirmar cuando ya te tenga la lista de todo lo que estoy consumiendo les voy a enseñar que lo tengo en mi casa lo tengo en la cena en la nevera perdón para que así ustedes pues verdad apliquen prueben lo que a mí me ha funcionado y se lo apliquen para su propia vida y lo del pelo que me han preguntado mucho que cómo me ha crecido tanto el pelo número uno no dejé la plancha desde que yo desde que yo me mudé a Florida si a mí me han pasado la plancha tres veces ha sido mucho la plancha a mí me parte el pelo miren la que se quiera pasar cada cual es diferente mi experiencia con la plancha cuando a mí me pasan plancha en el pelo número uno siento que huelo a gallina que más siento siempre esa peste a gallina que más encima y cuando sudo peor entonces aparte de eso se me constantemente el pelo se me está partiendo y tengo muchos pelitos así así entonces la plancha no es para mí pues que yo hago yo voy a donde la tía de mi esposo que es dominicana tiene una mano bendecida ella es la que me corta las puntas y este pelo me ha crecido porque ella tiene las manos bendecidas aunque mira yo no creía yo no era que no creía yo no sabía que eso era real hay gente que tiene una mano que te ponen el pelo a crecer y hay gente que tiene una mano que te estanca el pelo I'm sorry pero eso es lo que yo he aprendido en Puerto Rico tengo a Senaida que ustedes la han visto en Telemundo ella me hizo el baliage espectacular así que se las recomiendo a ella si se quieren hacer cosas que tengan que ver con tinte y si están acá en Miami para cortarse las puntas y eso con la tía de mi esposo dominicana y blower sin plancha en mi caso blower sin plancha en mi caso porque cada pelo es diferente este pero miren miren lo saludable que tengo este pelo así que eliminar la plancha eliminé la plancha bajé el estrés viviendo con mejor calidad mejor calidad de vida desde adentro primero desde adentro primero ahí dice Joyce y la purita verdad ustedes saben ya ustedes me conocen y si son nuevas no sé si tengo alguien nueva por aquí que diga ay esta mujer como habla como el papagayo que me dicen Mari mira aquí estoy jangueando contigo en live me quedé esperándote mentira no espero que la nena esté bien Luz dice si mi peso cada tres meses cuando voy a dar doctora chequeo de rutina pues yo me di cuenta por la ropa este traje de baño al principio de la pandemia me quedaba bien durante la pandemia ay mi amor yo no podía meter los brazos por aquí mira no podía meter los brazos tenía que hacer una fuerza y me sentía como un pastel con así cuando coges el pastel con el hilo y lo aprieta asfixiar no podía entonces yo dije sabes que tengo que hacer esos cambios porque yo no voy a estar comprando ropa una talla más grande y después otra talla más grande y después otra talla más grande no 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 me tengo que poner a trabajar primero a bajar mi estrés a moverme más a mejorar mi interior con desde adentro primero y sobre todo el estrés el estrés porque yo yo tengo mi carácter entonces pues yo prendo de medio mariguetazo y uno no puede vivir así porque si uno no puede sacar toda esa furia pues eso mira se queda por dentro y lamentablemente repercute en eso rebota hacia adentro los corajes que a veces uno pasa bregando con la gente ¿qué me dicen? Julie dice en negación para comprar tallas más grandes no y yo les puedo decir feliz de la vida yo les he dicho mi talla en muchas ocasiones cuando yo empecé con el movimiento shoppingista estaba embarazada así que usaba ropa embarazada mayormente era large abajo y medium arriba estaba como en size 7 al 9 7 al 9 abajo aunque yo estaba fit en el ejército yo me mantenía super delgada y abajo siempre era más grande más ancha creo que estaba como en size 6 al 7 ajá size 6 al 7 doy a luz a Fabiola y entonces me empecé a manejar entre 7 al 9 cuando llego acá a Florida ya yo después del huracán María subí a size 10 en la pandemia llegué a 12 ok y ahora estoy otra vez en 10 así que eso de que tiene que ser size 1 size 2 size 3 size 4 size 5 6 7 8 esos estándares que lo hacen unas industrias para vender a un tipo de público hay que estudiar mis amores hay que investigar para saber por qué para quién para qué ve entonces si yo sé que yo llegué a Florida en size 10 subí a size 2 y volví a size 10 oye ese es un logro para mí y sobre todo sabiendo que mejoré desde adentro en mi libro en mi libro de Chopinista yo salgo con una una planta así saliendo desde la cabeza y es eso mira riégate échate abono a ti primero porque nosotras las mujeres no no piensen esta feminazi yo no soy feminazi yo soy pro equidad y hay que ser realista y hay que saber que las que sepan que yo tengo siempre les hablo les hablo de esto ya tienen que estar cansadas pero muchas veces las mujeres aparte que tenemos que lidiar con nuestras hormonas con la menstruación durante todo el año si estamos embarazadas si somos madres y encima que la sociedad te dice que tienes que estar flaca maquillada peinada este que tienes que estar a la moda que tienes que ser exitosa que tienes que ser proveedora que tienes que ser la más que más y la más que ustedes saben que a mí eso a mí me la la paciencia me la y ustedes han visto que yo no promuevo eso o ustedes me han visto a mí en ese mood de que hay que ser la más exitosa si no eres la si no eres la mamá la más emprendedora la más exitosa la más farandulera la más que tiene dinero la más que esto lo otro eres una changa eres una que da ustedes no me han visto a mí en eso o sí no chary mira que Dios Dios está trabajando en mí que me dice Jays Mari J.A.Roman dice nuestra raza africana no es de size uno, dos o tres boricuas al poder Jays Mari dice las boricuas no somos tan flacas yo también llegué a size entonces en la pandemia ahora estoy en ocho wow super y lo mejor de todo es que esté saludable que eso es lo que ese es el mensaje desde adentro y que no tengamos que estar comprando más ropa si la compran la compran conmigo por favor online porque se la voy a conseguir de sus marcas favoritas reconocidas mira ahora mismo yo estoy aquí sentada y mira y ustedes saben ustedes saben yo espero que ya yo he limpiado mucho las he espantado mucho ese tipo de mujeres que me seguían a mí desde que yo salí en Noticentro del Amanecer por Guapa TV y en los diferentes programas de Puerto Rico a mí me llegaba todo tipo de público me llegaban muchas personas que yo decía que estaban en mira estoy aquí hablando como vecina yo se lo dije Fabiá se fue con la amiga porque yo estoy aquí con ustedes jangueando miren yo puedo entender que tú veas algo diferente en mí y que te choque porque en psicología yo aprendí de psicología por las clases de mercadeo existe lo que se llama la ley del espejo que en mi libro yo les hablo de eso para que ustedes aprendan de eso y la ley del espejo que nosotros como seres humanos constantemente estamos viendo a otros y nos reflejamos nos reflejamos para bien o nos reflejamos para mal ¿verdad? y mucha gente está viendo a otra para buscarle los defectos o para buscarle lo que tiene lindo ay espérate que me queda poca batería tengo 5% oye esto hay gente que se está reflejando todo el tiempo se mete a las redes sociales y yo tenía yo le digo están las mujeres con el síndrome de amigas y rivales y yo miren no estamos en los tiempos de novela que si la villana versus la protagonista tienen que cambiar el chip tienen que dejar eso no 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 sabes si es mi si no es tu cuerpo y yo no te pedí opinión y si te la pido me la vas a dar me la tienes que dar con respeto y con amor porque yo no acepto menos de eso y no es porque me crea más que nadie es porque yo no soy menos que nadie así que eso es algo que así he sido desde antes de salir en los medios las que me conocen saben que no me dejo jajaja entonces eh cuando yo salí en noticia entre amanecer yo estaba más delgada que ahora yo se los dije estaba como de 6, 7, 9 por ahí hello me sentaba en un en el asiento que me chupaba claro que se me van a ver los chichos porque yo o sea hasta JLo al sol de hoy ha subido fotos que se le ve un poquito de chichos porque la piel hello la piel ¿me entiendes? y aparte yo no soy fisiculturista yo no estoy hablando de ser fitness y de estar en competencia me gané un trofeo porque tengo abdominales esa no soy yo entonces cuando yo subía fotos en las redes así con mi barriguita de cangurito que hasta billón se lo tiene ¿por qué? porque soy mamá hello y antes de ser mamá siempre he tenido la pelvis a ver si les puedo enseñar antes de ser mamá siempre he tenido la pelvis como hinchadita mira ¿ve? entonces me decían ponte una faja pero tú sabes que lo hacían para tú sabes no lo hacían con amor lo hacían para destruirme entonces esa es otra cosa que hemos evolucionado en muchos casos porque hoy en día me encanta mi generación millennial I'm sorry y también las que están en los 40 no estoy diciendo absolutamente pero mucho se ha roto de eso de que ay párate derecha así como si tuvieras una varilla en la espalda para que no se te vea el chicho ustedes se imaginan uno hablando en televisión en vivo cosas que requieren del uso de tu cerebro y tú tienes que estar así también como si tuvieras una varilla en la espalda porque es que se me ve el chicho y que me preguntó la periodista ajá y contestar perfecto pararme perfecta estar perfecta el pelo perfecto maquillaje perfecto la ropa perfecta miren mis amores hello robot la robot chopinista entonces no yo por eso ustedes me han visto a mí con celulitis me han visto a mí con mis chichos por aquí con mis perfecciones con la papada sin maquillaje acabé de levantarme me han visto como sea porque si ustedes me ven por ahí y ahora en florida más todavía que me paso en chancleta y con falda así mira no ahora no yo te acompaño ya mismo me paso con esto y con chancleta mira sin maquillaje feliz liberada y no porque no me gusta arreglarme porque claro que huelo rico y tengo mi bloqueador solar y todo pero no me gusta estar en barra de maquillaje en tacos este apretada con la faja todos los días esa soy yo entonces uno tiene que abrazar quien uno es porque de ahí empieza el amor propio entonces cuando tú ves a otras las ves así no las ves buscándole los defectos que si está flaca que si está gorda que si tiene celulitis no anyway caminamos el tema alma espero que estés bien alma y yo hemos hablado mucho de este tema verdad alma a mi me encanta alma voy a hablarles de alma para no hablar de mi porque no me gusta ser monólogo aunque parezca lo contrario luz gracias por estar conmigo gracias 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 miren luz está perdón alma está en su 50 verdad alma y alma se cuida su piel y todo de hecho ella le ayuda a las mujeres a cuidar su piel con diferentes condiciones ahora mismo yo tengo bloqueador solar todavía me queda alma lo he estirado así como un chicle pero todavía lo estoy utilizando a ver si lo metí aquí si mi amor vete no lo traje pero mira 54 y tiene una piel bien bella ella ayuda mucho también a las mujeres a que se cuiden desde el amor no desde el complejo desde la inseguridad no desde el latigazo psicológico no desde la comparación así que así es que debe ser para mí esa es mi humilde opinión humilde opinión o humir de opinión como quieran no mentira que me dice enamorarse de uno mismo amarse uno primero te hace fuerte si 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 yes es que es eso que pasa cuando tú te tienes amor propio mentalmente tú te vuelves más fuerte ante las críticas ante las inseguridades propias tuyas ante tus propias críticas muchas veces hay personas que se levantan no sé si alguna verdad le pase no te puedo decir ay que yo todos los días me levanto súper requete positiva pero es mínimo los días que yo me levanto pensando a lo mejor en que me falta esto no soy esto no he logrado esto infeliz lo primero que yo hago cuando me levanto y mi esposo es testigo se lo puede confirmar es orar y darle gracias a Dios por despertar y estar viva y lo segundo es porque me siento que soy muy próspera y muy rica por lo que ya Dios ha depositado en mí para mi ser y yo se los enseño así mismo en mi libro en mis mentorías en todo en todo a veces estamos tratando de llenar los vacíos desde afuera primero y es desde adentro primero en lo que de verdad ustedes saben que una de mis debilidades es que soy y tengo un carácter fuerte para algunas personas este que no me aguanto no me callo no me puedo morder la lengua con respeto y todo pero si le tengo que decir a la gente no, no, no es no ahí todavía batallo todavía me choca cuando la gente es diferente a mí en ese aspecto esa es una de mis debilidades y esa es mi batalla así que oren por mí Kuki ¿qué dices? recuerdo que te vi muchos años después en una pelea de boxeo en Guaynabo y te vi tan bella con un cuerpo espectacular como un poco oh wow eso fue antes espérate ¿para qué año Kuki? eso fue cuando yo trabajaba en promociones antes de la chopinista que yo estaba en el ring con el número o fue después en una pelea de boxeo en Guaynabo déjame saber please pues volviendo otra vez le estaba diciendo yo me levanto y lo primero que hago es darle gracias a Dios por todo lo que ya Dios me dio a mí a mi esposo a mi hija a mi familia por despertar con salud con vida a veces tomamos por sentado de verdad a veces tomamos por sentado el hecho de tan solo despertar es una gran riqueza es una demasiada riqueza y abundancia para estar vivas y despiertas y es si estabas de modelo en el ring ah ahí era cuando no era mamá ahí estaba mira planita aquí antes de que mi cirujana Fabiola Lee me me diera volumen linda ay gracias bendito gracias gracias con un lume ay que tiempo a mí me encanta yo digo corrí todas las bases de las ventas del mercadeo de los medios detrás de cámara fuera de cámara nadie me puede venir a decir a mí hacerme ningún cuento chino ni de vaquero me lo disfruté gracias un millón cuqui wow todos esos años aquí conmigo te acuerdas que tenía el pelo bien cortito bendito ahí mi pelo estaba bien maltratado algo que aprendí a no pintarme el pelo yo misma en color rubio porque tenía ese pelo partido bajoso me pasaba plancha de verdad la falta de información puede ser tan destructivo cuando uno no sabe que está haciendo algo erróneamente y que le está dañando a uno así que para ese tiempo mira ella me vio cuando yo estaba modelo pero el pelo estaba como bajita y usaba extensiones de hecho hola Brenda espero que estés bien esperamos pronto pronto llevar a nuestras shoppingistas a comprar sus propiedades allá en el área de leignona de Orlando así que pendientes yo tengo gente aquí de Florida ahora mismo vamos a ver hola yo leí eso hace poco Alma explícanos eso Alma explícanos bye nice to meet you no vas a ir a buscarla vamos a dar un paseito ya hemos llegado a Samuel porque tú la invitaste y dana dijo que venía mira eso que hace que rico wow Fabiola sacó el cuerpo del papá ya de genética ella es larga ella su masa muscular es más recogida hola Mercedes de Florida quien más está por aquí Luz Rivera también ya saben mi esposo y su equipo les ayudan a comprar o a vender en Florida si van a rentar es en el sur pero mayormente compra y venta en todo Florida Alma explícanos lo del lo del regalo de la vida yo le estoy a lo que verdad lo que estaba diciendo yo sé que este tema hay gente que la aburre pero realmente estos temas son temas esenciales tal vez no son de tendencia mira llegó Samuel de tendencia de interés masivo pero irónicamente son los más necesarios y el hecho nada más de despertar de vivir ya eso es se requiere demasiada abundancia para eso y la gente piensa en la abundancia solamente de forma material pero realmente la abundancia comienza desde adentro hola Javi que me preguntaste discúlpame no vi tu mensaje cuando cuando ven que no les contesto no es como se dice eso a veces crees son muchos pero si me das un seguimiento y lo veo con mucho amor te respondo si no te espero mi super master class que al final de cada super master class yo hago una sesión de preguntas y respuestas y ahí le respondo varias respuestas ahí todas a la misma vez oh eso es verdad Alma yes eso es muy cierto hola Nauri de Brooklyn New York Alma dice que en resumen que si la vida es un regalo no hacemos nada buscamos solamente sobrevivir y no queremos salir de la zona de confort así como vivir de forma ordinaria y no buscar a lo mejor vivir de forma extraordinaria ustedes han escuchado el concepto del Matrix o han visto la película del Matrix estos son temas profundos no todo el mundo los entiende y hay gente que tiene ya como unos prejuicios y unos miedos cuando uno habla de estos temas pero es verdad cuando tú vives como por default como se dice por default en español como por como que dice eso por default en español como en piloto automático mi hijo está interesado en comprar allá en Florida y alguien le dijo que no puede comprar si no vive en Florida es cierto ah mi esposo ah entiendo mi esposo te puede ayudar envía un mensaje privado y te voy a dar el link de mi esposo en donde te comunicas con él y él entonces te va a confirmar pero tenemos personas que viviendo fuera de Florida han comprado obviamente hay que hacerles una evaluación una precualificación y todo lo que haya que hacer si es financiado si es cash pero si se ve caso que viviendo fuera de Florida han comprado en Florida so por favor me envías un mensaje privado o yo te voy a dejar el link aquí tan pronto termines y ahí entonces este si comunicas con él pero lo de la película de o sea lo que me refiero es como lo del Matrix y que se yo es que muchas veces vivimos como que programados para un sistema pero muchas veces lo que también verdad se usa es como para hacer esa comparación de que vivimos como programados para el sistema y es un sistema que mayormente es jerárquico que dicen como que hay un grupo muy pequeño que domina todo el resto del mundo a nivel social económico y todo eso ajá y es entonces cuando uno despierta verdad pues uno aprende a en inglés dicen beat the system yo se los hablo en mi libro en mi libro chopinista yo hablo de eso en vez de tú o sea si tú vives bien número uno vamos a hablar en la parte laboral si tú trabajas en algo que te hace feliz eso es lo primero y que a la misma vez tu compensación económica es justa saludable y generas más que suficiente está súper bien ok pero si tú estás en la carrera de la rata como le dice Robert Kiyosaki o la carrera del hamster que vives para trabajar pagar las cuentas salir a gastar entretenerte y volver otra vez a lo mismo mira estás en el sistema y eres víctima del sistema muchas veces sin siquiera saberlo porque estás dormido exacto exactamente así que ese es un tema que alma alma sabe el alma puede ser como yo se lo dije puede ser que no sea si yo pongo este tema de primera instancia en el live se me desconectan bien rápido versus si hablo de bajar de peso si yo hablo de bajar de peso se me quedan más tiempo pero cuando empiezo a hablar del otro se cae la tensión ¿se han dado cuenta o no? y por eso uno escucha cosas como que la mayoría del mundo vibra bajito en otro otro ejemplo otro ejemplo es que si yo escribo algo o sea yo lo he visto con mi contenido y lo veo con contenido en los medios contenidos y noticias positivas no reaccionan igual que las controversias que los chismes que las tragedias la reacción no es la misma jamás te lo jamás sé entonces a veces a mí una vez me escribieron oye ¿qué ha pasado? que te veo que está como que una controversia y yo me pongo a pensar o sea que esa persona lo que es la atención lo que lo llamó la atención fue la controversia pero yo pudo haber hecho mil publicaciones positivas y ahí mira no le dio atención no la vio no la escuchó nada esa es la verdad es así entonces todo el tiempo estamos bombardeándonos con contenido que que nos mueve las emociones negativamente la tragedia el chisme el bochinche la pelea el debate el ego ¿verdad? alma pero si es algo como bien sweet ay oye tú sabes una cosa tú sabes una cosa a mí me envuela la mente yo quiero que alguien me explique explíqueme estoy aquí hablando con ustedes como vecina les dije no falta el vinito estoy orgánica yo quiero que alguien me explique lo siguiente ¿por qué? o sea yo soy el tipo de mujeres ¿verdad? el tipo de mujeres que habemos mujeres porque alma es una y es una y claribel yo las he visto porque han comentado Mari también que podemos entrar no estoy diciendo que estemos todo el tiempo alabando a las personas porque uno debe crear ídolos yo estoy clara de eso pero también vemos el otro extremo cuando a alguien se le puede aplaudir se le puede felicitar en las redes sociales yo no yo no le puedo quejar porque ustedes me felicitan para cumpleaños o sea yo me siento muy consentida pero en términos generales ¿verdad? este cuando alguien logra un algo o cuando se ve bonita o cuando algo que no es mi éxito algo que no es mi éxito que es el éxito de otra persona no todo el mundo sabe manejarse con eso y se quedan calladitas y no te pueden aplaudir no te pueden dar ni un like no te pueden comentar pero esa misma persona la pones en un contenido en donde se te salga un moquito o se te ve el chicho se te ve una imperfección o que tengas un maquillaje que a ella no le gusta olvídate que te hace canto ¿se dan cuenta? entonces yo debí haber estudiado para ser psicóloga mentira todo esto lo aprendí en el camino y hay una cultura o una no es una cultura hay una subcultura hay una subcultura hay una subcultura en la que se escucha mucho el decir ah yo no soy una lambona de que fulana o de fulano yo no soy lambona para estar diciéndole cosas que linda que esto yo no soy lambona hay una subcultura que mentalidad ¿verdad que sí? a mí me da mucha lástima porque eso es un reflejo y a veces es como que repetimos como el papagayo lo que lo que escuchamos de otro pues en el ego o sea recibimos mensajes que vienen del ego y repetimos mensajes del ego ay Julia si eso me encanta eso me encanta si entonces eso es algo de una subcultura yo no soy lambona mira esta que lambona cuando tú resaltas a alguien eres agradecida le das crédito le aplaudes a la persona eres una lambona y yo entiendo que hay personas que son así con algunas personas vamos a suponer los trabajos con la jefa con el jefe ay donde te pongo pero con sus compañeros no eres igual pero si tú mi esposo y yo voy a hablar de mi esposo mi esposo es así con sus compañeros de trabajo como con los jefes Harold es así con todo el mundo Harold es así conmigo Harold es así con Fabiola ese tipo de persona no es que eres lambón como dirían en la subcultura no es que él es una persona número uno que tiene a Dios en su vida y número dos que lo demuestra con hechos y con palabras y va por ahí dando luz repartiendo luz repartiendo amor no va por ahí repartiendo basura por eso yo les digo a ustedes nunca permitan que nadie las use de zafacón de bote de basura y que les venga a arrojar a ustedes a mí no me venga número uno no te dejo opinar yo se lo he escrito cuando me vienen con cosas que tienen que ver con mi cuerpo número uno no te pedí opinión ¿verdad? y número dos si me fueras a dar una opinión me la das con amor con respeto y que me sume que me aporte eso no podemos estar opinando en las vidas ajenas sin nadie habernos los pedido y cuando es para destruir o para arrestar o para menospreciar porque uno sabe la batalla que cada persona está pasando pero imagínate eso es un doctorado para entender eso ¿verdad que sí? yo lo veo con yo se los he hablado anteriormente a mí me encanta Adamari López que yo eso no me hace yo le escribo cosas positivas a ella como a a personas que no son figuras públicas a mí Adamari López su testimonio como mujer y todo yo estoy diciendo que Adamari López es perfecta o estoy diciendo que Adamari López no, no, no es que yo veo todo lo que Adamari López con su contenido me inspira aporta me entretiene ¿sabes? como que para mí es un influencer de valor pero entonces cuando tú te metes a leer los comentarios o sea destruyéndola destructiva destructiva y la mayoría son mujeres yo digo pobrecitas de verdad están todavía en el viaje de amigas y rivales se quedaron se quedaron aquí en el nivel de conciencia bien bajito hay que subir la vara yo bajo a veces yo tengo que decir para defenderme ¿qué más? ¿de qué más hablamos? sé que estos temas aquí Claribel dice Adamari López es la mía también y me encanta también Jennifer López lo que ella haga con su vida personal que si eso no es mi problema yo no soy Dios pero ¿qué yo puedo ver? cuando yo veo a Jennifer López lo que la atención a lo que yo le doy la atención es número uno a que me identifico con su historia que vino de un barrio me identifico con eso se superó a nivel laboral es todoterreno también es multiterreno puede ser mamá y que tiene un equipo de trabajo claro pero hay mujeres también que me inspiran mucho mi abuela mis tías maestras que fueron mis primeras influencers personas en la iglesia personas así que están en tu comunidad que también te influyen no necesariamente es porque son figuras públicas pero uno va por ahí uno va uno decide en que uno se fija honestamente películas te puedo recomendar mi libro shoppingista porque ahí yo hablo mucho de la mentalidad y de la parte interior lo del shopping puede ser tan fácil tan superficial como que te ayuda a comprar de todo lo que tú quieras olvídate si lo que hagas con tu dinero olvídate de tus vacíos no tú compras de todo lo que te consigo puede ser así de superficial e incluso hay una película que se llama Shopaholic y ustedes saben que la muchacha trataba de llenar sus vacíos comprando cosas cuando yo decidí hacer el concepto Shopaholic yo dije yo voy a hacer como el antídoto de las Shopaholics claro que la voy a ayudar a comprar pero no de una forma en que estén perdiendo no de una forma superficial materialista Shopinista va a ser opuesto y diferente en que Shopinista va a ser algo más profundo y mucha gente lo ha entendido sobre todo cuando van a mis Masterclasses cuando yo les doy mentoría y todo y hay muchas otras que no lo han entendido y se han quedado en que nada más es comprar en promoción ¿ves? pues me envía la info alma para verla toda y cuando yo saqué manuales de Shopinista de cómo comprar inteligentemente con esto cómo comprar inteligentemente con lo otro todo eso yo lo hice en estos 10 años pero nunca había sacado un libro oficial del concepto Shopinista porque yo me pasaba haciendo el borrador y yo cuando decidí sacar el libro Shopinista fue porque en la pandemia yo aproveché todo todo para resumir y cuando tú lees el libro Shopinista el capítulo 1 es mi testimonio como emprendedora como emprendedora y cómo hice el concepto Shopinista y por qué lo hice y para quién lo hice y por qué así y no asá ahí lo explico todo el capítulo 2 es tu transformación comienza desde adentro ok entonces no te estoy hablando de que compres con rewards compres con código promocional con free shipping o compra este en especial o en promoción o en oferta no te estoy hablando de eso porque eso no es lo primero pude haberlo hecho así hace tiempo lo pude haber hecho así pero es que no 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 es mi visión del concepto y de la marca entonces primero tu transformación comienza desde adentro porque si yo te ayudo a comprar con diferentes tipos de herramientas que esa es otra que mucha gente se limita a una sola cosa y no es mi culpa porque yo les he dicho que hay un buffet completo de herramientas pero todavía es la hora que hay gente que solamente están ahí engringolados con una cosa y si yo me enfocara nada más en eso no estoy siendo una solución integral y 360 por eso yo dejé de hablar de ahorros yo saqué la palabra de ahorros en gran medida de mi contenido hace un año ustedes se dieron cuenta se dieron cuenta que yo la palabra ahorrar descuento la mira yo nunca fui 100% eso vamos a decir que era un 10 un 20 por ciento y lo bajé a un 5% porque es que nada más comprar con descuentos o con promociones o con oferta no es suficiente para que realmente tú progreses prosperes te superes todo eso es el frosty del pastel el frosty del bizcocho pero a veces eso a la más atención que la receta real del bizcocho completo exactamente y siempre oigan esto lo que les voy a decir yo empecé como mi promoción como shopping y te ayudo a ahorrar tiempo y dinero y comprar inteligentemente ese era mi mensaje primario cuando yo empecé y yo lo que hacía era verdad porque mi meta siempre fueron las mujeres ocupadas y ayudarlas a tener más tiempo al momento de hacer sus compras conectándolas con los comercios que ofrecían sus servicios y sus productos o sea siempre era dos vías ayuda a las consumidoras y ayuda a los comerciantes siempre porque mi investigación fue de eso mi investigación de mercadeo de la universidad y empecé y en el camino ustedes saben que había mucha gente que por hablar uno que otro tema de ahorro de oferta de descuento para que tú veas la parte esta social de la masa ah que si cachetera que si la baratillo comprar baratillo mira a mi una vez me llegó una persona para hacer una compra importante no voy a mencionar específicamente para hacer una compra importante de algo muy grande para su familia y sale con que no porque yo soy pesetero pesetero y como que lo dijo riéndose como de forma burlona entonces todas esas cosas a mi me hicieron entender que yo no voy a hablar de eso porque eso no es la gente que yo quiero eso no es el maice yo no soy así yo la chopinista yo no soy una pesetera una cachetera yo no soy una buscona yo no le robo a nadie su trabajo yo no le robo a nadie sus productos a nadie le robo sus servicios yo soy una emprendedora que apoyo a otras emprendedoras les compro sus servicios si los necesito los productos las apoyo las promociono yo soy una persona abundante yo soy una persona próspera me entiende yo no soy una persona escasa yo no soy una persona con mente pobre entonces yo entendí que yo tenía que dejar ese mensaje porque lamentablemente estaba atrayendo gente con esa con la mentalidad opuesta a lo que yo doy a lo que yo soy a lo que yo ofrezco y a lo que yo enseño exactamente no saben lo que es precio versus valor correcto correcto una de las cosas que yo les he enseñado y mucha gente verdad lo entiende y mucha gente no lo entiende es que a veces no es ni lo más barato a veces no es ni lo más caro es lo más valioso y los valores no necesariamente tienen que ver con factores externos o sea son temas profundos que yo los hablo en mi libro Chopinita cuando yo les hablo de tu transformación comienza desde adentro es eso en resumen es que tú primero seas próspera y abundante desde adentro y de ahí lo de afuera de ti va a ser complementario yo no sé yo no sé todos ustedes que me están viendo aquí ustedes me estoy explicando bien les estoy explicando bien me están comprendiendo todo lo de afuera va a ser complementario entonces cuando tú estás en este estado de conciencia como dice Alma o en este nivel de conciencia número uno tú no vas por la vida comparando te voy a comprar esto para superar aquella para competir contra aquella nada que ver ya yo soy yo como dice J. Barbie en una canción aquí la joya soy yo cuando tú sabes que la joya eres tú todo lo demás es complementario todo lo demás es añadidura ahora eso hay gente que dice ah eso es ser conformista para nada eso es estar satisfecha o satisfecho con mi ser primero con lo que Dios me dio mira las cosas hechas le voy a hacer una pregunta ¿qué es más majestuoso? ¿qué es más grande? ¿qué es más abundante? más próspero más rico realmente las cosas hechas por el ser humano o las cosas hechas por Dios díganme ustedes qué cosa que haya hecho un ser humano supera les puede parecer estúpido lo que estoy diciendo pero espero que no espero que me puedan entender desde donde vengo ¿qué cosa hecha por el ser humano supera los cielos los billones de estrellas los planetas la creación completa la naturaleza los animales todo eso no hay nada hecho por el ser humano que supere eso nada cero ni los cohetes ni los edificios más altos rascacielos de Miami o de Nueva York ni los carros más lujosos ni los Bugatti nada 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 cero cero por eso hay una canción de Rosalía que me gusta que dice que este keep it cute que aquí el mejor artista es Dios dentro de las creaciones de Dios cuál es una de las creaciones más extraordinarias o más valiosas para Dios el ser humano y mucha gente se ha dejado programar en la mente que necesitan exceso de cosas hechas por el ser humano para completar la creación de Dios en el ser humano ¿me explique bien? el comercio y hay comercios sanos hay comercios lindos hay comercios que a mí me encantan a mí me encanta el comercio por eso soy shoppingista pero yo no soy víctima del comercio no mi amor yo no soy víctima del shopping yo soy la jefa en el shopping ¿entiendes? y eso es lo que yo les enseño a ustedes y cuando digo que soy la jefa de shopping es que a mí los productos o los servicios o el dinero no me dominan no me mandan yo los mando a ellos no sé si me van a entender pero cuando tú no es lo mismo que tú seas dueña de el dinero a que el dueño a que el dinero sea dueño de ti ¿qué tú crees? ¿qué tú crees? ¿me explico bien o no me explico bien? cuando tú vives para trabajar y todo el tiempo tu vida gira en torno al trabajo para hacer dinero el dinero es tu dueño el dinero es tu Dios con D minúscula pues el dinero el dinero no es mi Dios ni los productos son mi Dios ni los servicios son mi Dios no yo soy la que mando eso yo ellos no me controlan a mí yo los controlo a ellos y eso es algo que mucha gente no comprende no entonces por eso tú ves que mucha gente se enfoca en capote y pintura capote y pintura pero y el motor y la transmisión ¿cómo están? tú puedes tener la capote y la pintura más cool más linda más brillante más flashy 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 pero si tú no tienes un buen motor y una buena transmisión no vas para ningún lado no vas para no a lo mejor en ¿cómo es? como dicen mira en tu ilusión piensas que estás pero en realidad no entonces eso es lo que pasa por eso yo hice el concepto de shoppingista que me lo dio papá Dios porque esa idea y todas las palabras que yo he usado y que hay cosas que que ya existían y yo le pongo el crédito y todo en mis libros y todo pero hay muchas cosas que papá Dios me las dio en nuestro mercado hispano y yo lo he usado para que ustedes sepan que ustedes son las dueñas que ustedes son las dueñas no dejen que las cosas externas se adueñen de ustedes exactamente pues me explique bien ¿verdad? me explique bien así que no es el más jefe la más jefa la que más trabaja para hacer dinero para comprar más y más y más cosas tratando de que en su ilusión llenar vacío o comprobarle a otros que es suficiente o que es valiosa no está muy equivocada se autoengañan eso es un autoengaño yo me compro mis carteras mis gustos y todo pero eso no es mi amo eso no es mi dueño eso no es mi Dios no es mi ídolo no, no, no soy bastante libre realmente y dentro de mi libro cuando yo les estoy hablando de la libertad financiera les hago la comparación de la libertad financiera creada por el ser humano y la libertad financiera que viene de la espiritualidad y es muy similar a lo que les acabo de explicar ¿qué me dicen? mira, se están hasta riendo gozando ríanse, ríanse yo también me río ¿qué les parece? ¿qué creen? ¿qué opinan? mira, aquí yo he hecho un part time con ustedes una mentoría de qué? una hora les he enseñado algo nuevo hoy o no dígame la verdad libertad dice Luz y volvemos a lo mismo es que el problema son los extremos acuérdate el problema son los extremos es buscar ese happy medium ese balance justo yo estoy viendo una serie que es de una realtors en california ¿ustedes la han visto? entonces una de ellas que es como la villana es la más conflictiva en la forma en que se relaciona con las demás ¿verdad? son todas mujeres y las otras casi ni se pelean entre ellas ni nada pero ella es la nota discolgante ella es la villana ella es la que le pone como uno diría ese toque de malicia a la serie todas tienen su hay ¿verdad? tú las vas a ver bien bonitas vestidas y puede ser que las veas ¿verdad? porque son mujeres que generan millones de dólares a través del real estate aparentemente ¿verdad? porque no vivo con ellas pero aparentemente como ellas este lo que son un realtors de propiedades millonarias en california pues obviamente sus comisiones y su estilo de vida pues es en esa misma en ese mismo nivel socioeconómico y tú las ves que ellas se visten bien bonitas profesionales bien bellas regladitas y la puedes ver con una cartera de marca vamos a suponer una Chanel o una Christian Dior o con unas pantallitas chiquitas así pero la que es la villana la que no se sabe relacionar bien con las demás mujeres que constantemente es conflictiva que constantemente cuando abre la boca lo que hace es tratar de bajar a todo el mundo es manipuladora es mentirosa bueno su comportamiento es bien de mujer envidiosa bien de mujer insegura y ella de todas de todas ella es la que tiene la marca desde aquí 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 en todos lados y entonces ella dentro de su ego a mi me encanta ver esa serie por eso ella dentro de su ego ella como que no porque nadie está a mi nivel no porque yo soy la más no porque yo soy la más esto yo porque soy la más lo otro pero en realidad es todo lo opuesto de todas ellas la más presumida es la más insegura de todas ellas ¿verdad? que ninguna es perfecta pero de todas ellas la más que necesita trabajo interno es la que más quiere exhibirse como la que está superior a todas al resto este la más insegura la que necesita más trabajos internos ella psicológica y emocionalmente aparentemente viene como con unos traumas yo no sé qué fue lo que le pasó a ella en su crianza que en vez de ella transformar eso a lo mejor en positivo ella como que vive la vida todo el tiempo en guerra atacando a a estas mujeres o tratando de quitarles lo de ella tratando de y entonces viene a la gente que es nueva a la gente que no sabe la verdad como dicen nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea a esas personas nuevas ellas las endulza ay mi amor aquí allá y se hace la víctima y las pone en contra de las que realmente son tú sabes se portan mejor que ellas bueno me encanta esa serie se llama sunset ¿cómo se llama? ay se los digo por ella por los stories se las voy a enseñar porque la estaba viendo anoche ya está como por el quinto season al punto de que ella ha ¿cómo se dice eso? ella ha quemado aprendí hace poco con Edwin que me dijo ella ha quemado los puentes de relación con casi todas y ya creo que la van a sacar de ahí del broker la van a sacar y eso cuando uno ve eso como me enseñó una profesora de la universidad uno aprende de lo vital y de lo vicario y algo que yo aprendí es como que uno debe ¿verdad? poner lo mejor de uno para ir por la vida creando puentes en vez de crear muros que se crean con el ego la humildad te crea puentes puentes conexiones y el ego te crea muros lo que también aprendí porque nada es al extremo nada es absoluto Albert Einstein dijo nada ¿verdad? que todo era relativo yo lo que aprendí también es que dentro de crear puentes uno también tiene que tener discernimiento ¿verdad? porque hay gente que se cree que se puede aprovechar de la humildad y de tu puente para venir con su ego a tratar de tú sabes de bajarte o de quitarte o de restarte pero dentro de todo si lo más que tú haces es con humildad crear puentes y relaciones créeme que vas a tener muchas puertas abiertas pero si tú dejas que tu ego sea el que constantemente se manifieste hacia las demás personas con comentarios despectivos o menospreciando a los demás o quitando reméritos a los demás o tratando de contrarrestar a los demás o de competir contra los demás o de quitar cuando tú estás en eso tú lo que estás haciendo es muros con tu ego muros muros y te vas a quedar sola te vas a quedar sola te vas a quedar solo y yo lo he visto en mi propia vida por ejemplo yo llevo 10 años de carrera ¿verdad? y de esos 10 años muchas de las personas de las mujeres ¿verdad? porque yo trabajo mucho con mujeres que al sol de hoy yo sigo teniendo una relación bien linda aunque ya no trabajemos juntas te voy a decir con cuántas mujeres con Kylori que me trabaja y se dedicó a ser mamá perdón con Kylori con Yaitsa con Cheily con Mariela con Liz que es mentora también con varias de la industria mía también con publicistas Indie bueno con la mayoría y tú te das cuenta que pasan los años ay Miriam Miriam para mí es mi mi hada madrina que papá Dios me dio cuando pasan los años y tú te das cuenta que has construido puentes con humildad con lo mejor de ti con personas aunque pasen los años y aunque ya no trabajen juntas o aunque ya no se relacionen todos los días no se hablen todos los días el amor el respeto sigue ahí y entonces tú sabes que tienes esas puertas abiertas pero si tú estás construyendo tu camino vamos a poner en emprendimiento o en tu trabajo a base de ego y constantemente estás tratando de ser superior a los demás con comentarios que yo soy la más que yo soy la más y aquella esta y tú eres una que da y tú eres esto ¿qué va a pasar con eso? te vas a quedar sola porque eres una tóxica con tu ego entonces la gente se cree que ser tóxica es decir no yo no esta persona es una mentirosa eso no es ser tóxica decir las verdades que cuando hay gente que daña pero cuando tú bello Joseph me ignora aquí hemos hablado de todo de todo ¿qué les ha parecido? me despido porque voy a voy a ir a ya llegó mi vecina la mamá de Samuelito y voy a hablar con ella un ratito ¿qué les ha parecido esta live? así que no se dejen no todo lo que brille es oro no se dejen llevar investiguen muy bien eso es otro de mis capítulos en el libro investiga muy bien la coherencia entre lo que se dice lo que se hace porque vivimos en un mundo de mucha máscara pero también hay gente real también hay gente genuina también hay gente con ética con integridad con honestidad yo les puse un post hace poco de una de ustedes que muchas bendiciones y gracias a ti también yo les puse un post que cuando yo empecé este movimiento chopenista hace más de 10 años me decían yo empecé con clasificados para mujer y yo venía del del moderaje de las promociones y todo eso me decían ay quédate con lo que estás haciendo porque los hombres son los que te dejan likes los que te siguen los que te comentan las mujeres las mujeres son las peores enemigas de las mujeres las mujeres son este como que más me decían ah ya tú vas a ver que te van a querer tumbar lo tuyo porque siempre quieren competir contra la otra este siempre quieren superarse la una a la otra son unas traicioneras son unas hipócritas así me decían a mí y como quiera yo decidí servirle mayormente a las mujeres porque son las jefas del hogar en gran mayoría de los casos que toma la decisión de compra y lo que yo hago yo quería que fuera para las mujeres yo ya había trabajado con el mercado de los hombres y no me gustaba sentirme como un pedazo de carne de que ay mami que rica está me tenían harta no me tenían harta como se debe decir me tenían harta así que a la que le guste eso pues voy bien por ella pero a mí no me hacía falta que me tuvieran todo el tiempo que rica está que buena está así te hago me enviaba bueno después le hago ese cuento decidí irme por el mercado femenino y aparte que no había nadie haciendo lo que yo venía a hacer y si en el camino me he encontrado con mujeres así como me lo advirtieron si 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 tanto en la audiencia como en la industria si 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 pero también pero eso no es verdad absolutamente porque también me he encontrado mujeres que no son así como me como me advirtieron me he encontrado mujeres que le doy gracias a dios alma sabe que está por aquí también ir y lleva ir y llevamos años conectadas verdad me he encontrado mujeres que son como yo que conectamos como que dicen como que no es que sean idénticas a mí no es eso pero que tenemos más o menos estamos en la misma en la misma vibración o en la misma línea de la honestidad de ser real de ser genuina de de no estar comentando críticas que nadie le pidió para destruir para restarnos como que somos mujeres así que lo primero que vamos a hacer es ayudarnos apoyarnos aplaudirnos respetarnos aportarnos realmente así que yo les puse ese post con un testimonio con Carla una mexicana hermosa que conectamos por internet así que con eso las dejo espero que les haya gustado y las veo en Instagram para enviarles por ahí a la lista así que pendientes aquí asegúrense de seguirme y de ver los stories para la lista que les prometí al principio de de bajar de peso bye bye